Hola mis amores, bueno pues estoy un poco nerviosa porque no he practicado este look, entonces vamos a ver que nos sale. Quiero usar los productos nuevos que tengo, quiero agradecer a Esme por haberme mandado sus productos que son agua de rosas, una crema de arroz, un masajeador que ya le traía yo ganas a estas cosas que se sienten muy ricas. Me mandó también el ácido hialurónico y un jabón de cejas. Estoy super feliz porque es la primera vez que voy a probar un jabón de cejas en empaque y diseñado para lo que es, viene así. Voy a iniciar, tengo la cara limpia, nada más me puse los lentes de contacto que dicen que parezco como loca con estos lentes de contacto. Voy a probar el ácido hialurónico y me voy a poner, claro que sí, ponerme unas pequeñas gotas, ¿por qué no? Para disfrutarlo. Voy a, lo voy a distribuir y me voy a dar un poquito de masaje en la piel para que se absorba super super bien. Se siente super super rica. Me voy a poner esa que es el agua de rosas, un tónico hidratante que combate el acné y que ayuda a refrescar muchísimo la piel. Ahora me voy a poner el Fix de la marca de Selene. Todo super super hidratante. Agua, agua, agua. Mientras todo esto se absorbe en la piel, voy a utilizar el jabón de cejas. Vamos a ver y me lo voy a aplicar. Súper riquísimo. Aguinar estas cejas de Moped. Listo, ya están peinadas mis cejas. Y también me llegó este regalo de la marca Rosa. Sí, ya sé, esta marca ya saben de las máscaras de pestañas increíbles que son irreemplazables. Bueno, me mandó todo esto, toda la gama de máscaras de pestañas para hacer volumen, para cuidar que tengan protección, que sean de esto, que sean del otro, que sean más negras, que sean efecto alargador. Todas, me las mandó todas. Me mandó estos delineadores que son como de precisión. Este que es un tratamiento en máscara para pestañas. Uy, este lo voy a hacer diario. Como ya me peiné las cejas, lo que voy a hacer es que voy a agarrar alguno de estos polvos translúcidos de la marca de Pro. Son estos, pero tienen diferentes tonalidades. Este como que más amarillo, este más clarito, este más rosita para pieles frías y este color blanco translúcido. Voy a utilizar el color translúcido blanco. Pepina, ¿por qué me tiran las lámparas? Estás viendo que estoy sobre palitos, mamanchita. Bebé, ¿qué te pasó? Te espantaste, mi amor. Se espantó, pobrecita. Ay, Durgi, pues es que quiere estar pegada con su madre. Para que empiecen a sellarse el jabón y que no me estén dando lata. Este es un truco también que me ha funcionado muy bien al sellar las cejas, ya no se mueven. Y ahora sí, voy a agarrar este crayoncito que es el micro de la marca de Revlon. Y lo voy a utilizar para trazar las líneas, los huecos de nuestra Catrina. Encontré esto que no he utilizado jamás en mi vida. A ver este, a ver qué tal funciona. Voy a tratar de poner la tonalidad desde las orillas. Voy a rellenar todo este espacio también de las cejas. Ahora voy a agarrar un tono azul muy oscuro, que creo que este es el más oscuro que tengo. Y lo voy a empezar a compactar desde la parte externa, o sea, del círculo de afuera hacia adentro. Se me ve una ceja enorme. Y ahora sí, ya que tenemos toda la orillita de un azul muy oscuro, me voy a ir a la paleta de Bianca. Le voy a poner el azul que viene aquí. ¡Wow! Vean ese color. ¡Sí! ¡Más! 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 Ok, este azul está increíble. Me gustó muchísimo como vibra. Ahora voy a utilizar esta que es la paleta de Bianca, que tiene varias tonalidades aquí. Y yo creo que voy a utilizar esta azulita aquí, en esta parte de aquí. Y adicionalmente le voy a poner este que son los brillos líquidos de Natural Karen. Ahora soplele y no abra el ojo, porque si no se pega el... Voy a agarrar este crayón de Bisú, para delinear las líneas de agua internas. Y voy a usar el delineador líquido de la marca Deprosa. Voy a usar el aplicador en forma de pincel y vamos a hacernos un delineado. Así nada más para que se vea más... Y una vez que nos rizamos las pestañas, me voy a poner esta, que es la máscara de pestañas con microfibra. Me puse las pestañas del video pasado. Vamos a hacer el rostro. Voy a utilizar las bases de maquillaje de Selene. Estas bases de maquillaje son de alta cobertura y funcionarían como corrector. Voy a iluminar con ese corrector de la marca de Selene en el tono Ángel. Igual lo vamos a difuminar con mucho cuidado de no barrer ese azul. Como ahorita lo acabo de hacer. Voy a sellar el maquillaje con 4 en 1 de Prosa. Y lo voy a comprimir en la piel con mucho cuidado de no tocar el azul. Voy a utilizar este bronceado porque me encanta de la marca Ficician Formula. Voy a hacer el contorno alrededor de todo el rostro. Aquí sí hay que darle duro porque sí tenemos que vernos más calabéricas. Y pues ya aquí puedes hacer cualquier diseño. Esto lo voy a rellenar con el delineador de Prosa que está en el modelo tintero y de color negro. Con el mismo tintero vamos a hacer la puntita de la nariz. Y la vamos a rellenar de azul. Para variar se apagó la cámara. Pero utilicé la misma sombra oscura. Y en la punta de la nariz voy a utilizar lo que es el color azulito que tenemos aquí. Con el mismo pincelito de Revlon voy a trazar unas líneas. Que me van a ayudar a definir dónde vamos a poner los huecos de los costados. Voy a remarcar estas líneas con el mismo delineador tintero de la marca de Prosa. Muy bien, ahora vamos a... Voy a hacer aquí una línea hacia arriba. Y la voy a ir disminuyendo poco a poco. Mediana. Chiquita. Esta parte también aquí abajo. Una larga. Una mediana. Y una larga. Utilizar la cremita como base. Porque si pone la sombra así directa, sin nada, no va a tener la misma pigmentación. Entonces por eso es que también en la nariz usé la pomadita de color azul. Y el truco es no dejar la pastota, así la plasta. Que ya que si no difuminarla, muy bien poner poquito y distribuirla lo más que se puede. Y ahora toda esta área la voy a poner de color azul. Súper intenso azul oscuro. En la parte inferior puse de la misma paleta ya para también usarla. Voy a poner esta tonalidad que se ve como color carne, pero roja. Como carne seca. Carne muerta. Lo voy a poner en la parte inferior. Y lo estoy tomando de la paleta de dos of colors de la colección de Mickey Mouse, que es este rojo. Y lo vamos a compactar arriba. De la misma paleta de Bianca voy a agarrar la tonalidad que es plata. Lo voy a poner de labial. Pero las rayitas y las vamos a invadir lo rojo. Lo vamos a iniciar con los dientes. Este es un consejo que les voy a dar para cualquier dibujo que se hagan en la cara. Cualquier catrina o lo que quieran hacer. Que digan, no me gustó. Agréguenle brillitos. Y con eso se arregla todo. Estas planillas que vienen con varias piedritas que ya tienen pegamento. Gracias a Dios. Aquí en la nariz, donde está lo azul. Y las que me sobraron las voy a poner en los dientes. Tengo la planilla de unos tonos moraditos para cambiarlo un poquito y que no se vea tan monótono. Voy a poner los morados en la parte de los dientes. Si se fijan, en la parte de abajo de los dientes puse las piedritas rojas. Las otras piedritas que venían en el otro paquete pues ya las puse aquí. A veces pueden poner aquí una piedrita o dos. En el cuello. Pues bueno amores, este es el look final. Ya tengo que hablar más bajito. Ya mi familia ya está dormida. Ya van a ser las 12 de la noche. Espero que les haya gustado. Y les haya aportado ideas para las fechas que vienen. Y pues eso es todo. Les mando un besote enorme. Por favor no olviden suscribirse y dejarme sus deditos arriba. Además de compartir este video. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Besos encristalados. Y bye bye. ¡Suscríbete al canal!